¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Hola, Peter! Veo que no has hecho muchos cambios en la habitación. Claro que no hay mucho que hacerle, ¿o sí? Cuando hablamos por teléfono, sentí que te pasaba algo, así que quise venir a ver qué era. ¿Cómo está Mary Jane? No lo sé. Ya no me dijiste nada. ¿Le propusiste matrimonio? Dijiste que un esposo debe siempre anteponer a su esposa. No estoy listo. ¿Pero qué pasó? Estabas tan seguro. Sí. Es que... La he lastimado y... No sé qué hacer. Empieza por hacerlo más difícil. Perdonarte a ti mismo. Yo creo en ti, Peter. Es una buena persona. Y sé que encontrarás la forma de remediarlo. A tiempo. Yo también quiero que muera, Flint. Por eso te he estado buscando. Sí. Yo sé todo sobre ti. Como el hecho de que el hombre araña no te deja ayudar a tu hijita. Eso... No parece que sea correcto. Mira. Yo quiero matar a la araña. ¿Tú quieres matar a la araña? Juntos... ...podremos acabar con él. ¿Te interesa? ¡Tú quieres matar a la vida! ¡Vamos, ch performing! ¡Gracias!